Pimpollo Por eso me conformo con que me creas sincero Claro que yo debía ser más amigo Estar más cerca tuyo de vez en cuando al menos Y sobre todo ahora Pimpollo en este tiempo En que tu sangre joven busca a su derrotero Y se te van los ojos al país de los sueños Y se quedan tus manos para escribir recuerdos Ahora que en mi alma también hay algo nuevo Algo que no quisiera decirte que son celos Porque sabrás Pimpollo Que aunque no lo demuestro Y aunque dé la impresión de estar solo en los pesos Me preocupan tus pasos Y te sigo de lejos Lo hablamos con tu madre La pobre según veo vive más el problema Sufre tu crecimiento Da vuelta con ustedes y lleva todo el peso de la casa Yo, yo a veces parezco un forastero Y es que yo fui educado de otra forma Otro tiempo Te mentiría si te digo que no temo Si al no hallar las palabras Muchas veces me muerdo Y me trago las ganas de contarte mis miedos Es que los hombres somos así de carne y hueso Pimpollo Somos luz y sombra al mismo tiempo Llevamos en el alma algo así como un fuego Una chispa secreta Madre de tanto incendio Ustedes las mujeres en cambio Llevan dentro El agua de la vida Es que Dios mismo puso en el cántaro tibio de sus hermosos cuerpos Un manantial sagrado Un grandioso misterio Por eso es que te pido O mejor te recuerdo No juegues con la vida Cuidado con el fuego La vida es un camino Tenés que recorrerlo Y acordate que abundan los entretenimientos Tenés que preocuparte de hallar tu compañero Que ya dejó a los suyos Y viene hacia tu encuentro Salí de vos Te invito a que hagas un esfuerzo Largá esos colibríes que hay en tus ojos nuevos Y recorre horizontes Andate hasta otros cielos Llenales de preguntas Al viento, al sol, al río Hablá con los caminos Te dirán lo que vieron Son mis viejos amigos Y te irán repitiendo Los que buscan encuentran No te apures Que hay tiempo Y es cierto Es mi experiencia Lo poquito que tengo Que le gané a la vida Mira alrededor nuestro Nada se hace de golpe La dicha es un secreto Hacer todas las cosas A su debido tiempo Ya vas a ver, Pimpollo Qué hermoso es todo eso Tendrás ganas de darte Y es que podrás hacerlo Porque para ese entonces Ya volverás sabiendo Que el amor Solamente el amor Da derechos Pero el amor, Pimpollo Recordalo No es ciego Tiene luz en la luz Tiene luz en los ojos Y te sirve de espejo Te toma de la mano Y lo sentís adentro Entrecerrás los ojos Y estás tocando el cielo Perdóname, Pimpollo Me inspiro Y me voy lejos No sé si es el cariño O estoy quedando viejo Ya ves Quise mostrarte Cómo estás aquí adentro Y ahora que ya dije Lo que padezco y siento Quisiera regalarte Dos cosas Una El riesgo de equivocarte La otra Una frase Un secreto Ama Y haz lo que quieras Pimpollo Yo te quiero Mujer Que un día llenaste La ilusión De tantos sueños Y después La realidad Que acompañó Mis desvelos No le canto A tu memoria Ni me prendo A tu recuerdo Buscando que la nostalgia Sea el único consuelo No solo Sos mi pasado Sos presente Dulce y tierno Y a un futuro Esperanzado Con vos Camino contento Te ando debiendo Este canto Antes de que pase El tiempo Porque del tiempo Del hombre Los hombres No somos dueños Y es solo de Dios La gracia De permitir Que alcancemos Los dos De acuerdo a su ley A conocer Nuestros nietos Quiero decirte Del gozo Que me dio El sembrar Tu huerto Del amor Con que esperé De los retoños De tu cuerpo De la dicha Que me das Todos los días Riendo Haciendo más llevaderas Mis horas de desaliento Por eso Quise decirte Ahora mismo Y sin recelos Lo que callara Mi boca En estúpido silencio Propio de mi otra edad De la que no me arrepiento Pero que ya terminó Pero que ya terminó Y anuncia Otro cielo nuevo Un cielo Donde las cosas Simples De todos los días Alimentando el amor Hagan crecer La armonía De dos Que siendo distintos Refunden Sus alegrías Y gozan Del mismo gozo Sintiendo hermosa La vida Vida Que se vive plena Siempre y cuando No olvidemos Que en la existencia Del hombre No van Estados eternos Lo bueno Lo dulce Y malo Son simplemente Momentos Que nos pone el creador En este camino nuestro Yo te invito A caminar Dame tu mano Y andemos Que tal vez En una curva Del camino Nos topemos Con un signo Que permita Nuestro andar Alzar vuelo Y así Podremos mirar Con otros ojos El suelo Veremos girando El mundo A nuestros pies Y veremos Los pasos De nuestros hijos Esos que tanto Queremos Y que duelen Día a día Porque al crecer Se van yendo Se van Hacia su destino Dejemos Que sean ellos No nos importe Que sigan También ellos Su sendero Que ya desde ese lugar Que nosotros Alcancemos Los estaremos Mirando Preparados Y contentos Porque los ojos Del alma Ven más allá Del objeto Para ese entonces Tendremos Reflejando en la mirada La tranquilidad Del genio Seguros De haber vivido Totalmente Nuestro tiempo Y el ánimo Suficiente Para esperar Nuestros nietos Aceptando Sin reserva Ese renovado Reto Y si tenés Que hacer sola Lo que te estoy ofreciendo No te achiques Encará Seguí creciendo Por dentro Porque el ideal No se acaba Porque el ideal Es perfecto A imagen Y semejanza Es nuestro norte Avancemos No se acaba No se acaba Ni la verdad No se acaba No se acaba No se acaba No se acaba Esa tarde detrás de tu rubor y acunándome al fulgor de tu mirada Me mostraste serena y halagada la forma más perfecta del amor Ese amor que camina pese a todo, se luce de sí mismo y acrecienta Y olvidando las heridas de la frente, tiene la bandera de su modo Te miré y me inundaste de añoranzas, ardió mi sangre y se encendió mi vena Me hiciste recordar, vale la pena, treparse cada día la esperanza Subarse a los que creen sin tardanzas y regar la ilusión a manos llenas Y te amé con el amor que propusiste, despojado de interés puro, sincero Placentero total de un tiempo entero, capaz de darse a todo lo que existe Ese amor que camina pese a todo, se nutre de sí mismo y acrecienta Y olvidando las heridas de la frente, sostiene la bandera de su modo Te miré y me inundaste de añoranzas, ardió mi sangre y se encendió mi vena Me hiciste recordar, vale la pena, treparse cada día la esperanza Sumarse a los que creen sin tardanzas y regar la ilusión a manos llenas Con lo que cantaron otros a su padre, me fue suficiente hasta hoy para vos Pero el mismo nombre, la sangre y la traza, van asemejando el modo de los dos Me parece verte al mirarme al espejo, en aquel momento en que te conocí Y quiero tenerte a mi lado, mi viejo, rescatar tu imagen y guardarte en mí Me va a ser difícil llegar a imitarte, casi medio siglo nos separa ya Y el montón de anhelos que al morir llevaste, yo sé que no puedo siquiera soñar Te envidio la forma simple y efectiva con que edificaste tu modo de ser Yo en cambio, lamento la virtud perdida, aunque pese a todo no pierdo la fe Y así me reencuentro de nuevo en tu ejemplo, me vuelvo optimista, quiero ser de ley Derramar confianza, creer en la gente, no ver entre líneas, gozar con el bien Es un desafío grande y si me entrego, no he de ser el hombre que creíste ver Por eso es que acepto ser este relevo, que alargue tus sueños, te haga renacer Después de gozarte unos días seguidos, como hacía mucho te quería tener Ahí van, Doña Clara, mis versos sentidos, homenaje al tiempo que me vio crecer Recordé el momento en que sin darme cuenta, iba edificando mi modo de ser Mirando el espejo de esa nuestra gente, simple, generosa, de profunda fe El surqui tirado por potros de sueños, recorre la huella que nos vio pasar Y el sudor cansado del rocillo viejo, riega mi memoria para el recordar Volvieron de pronto a llenar mis recuerdos, un montón de nombres y me estremecí Con la imagen pura de Taeno Núñez, Don Raimundo Cavia y también Loní Vi a Doña Diarta dando vuelta a Bostas para que se sequen y puedan servir De carbón o leña que apure el asado, que con simples gestos supo compartir O casos de fuego marcando horizontes, desde la tapera nos vieron venir Juntando los pavos con Doña Mercedes o rompiendo a pala algún cupí Hacia el sur, la piedra, símbolo imborrable que grabó el escudo de mi gran ciudad Iba alimentando su fuerte leyenda con sus fantasías y curiosidad De atrás de la piedra, de estancia reguera, se viene espinosa domador y té Y en tordillo flaco signo de pobreza van los Sosa Cuera montados de a tres Cruzando el arroyo por el montecito, el Jacinto Sosa de L. Mariscar Ese hombre niño que la vida puso como compañero de mi corta edad Mañana de invierno de calandrias muertas, en algún bolsillo un chipachirirí Va Carlos Alfonso, la cabeza gacha, rompiendo la escarcha con su puinandí Goyo, Oscar, Felipe, Laura y Agapita Desde la cachuera se acercan también Con juegos y risas y alpargata bajo el brazo Que si no, más tarde no habrá que poner Sortijas, cuadreras, cordionas, guitarras Fiesta que desarma alguna batieín Y la voz de aquella mujer comisario Que ordenó los pasos de mi porén Secas y tormentas a cielo pelado Con fe y poco miedo nos vieron seguir Entonando el canto siempre agradecido Al amparo firme de la Tupací Y Tapu Cucosta me enseñó en el cuero Que el camino corto no siempre es mejor Y que la paciencia de abrir cien tranqueras Siembra la esperanza en el corazón A los hijos de mi sangre y a mis hermanos queridos Voy a tratar de dejarles según este canto mío Tres o cuatro reflexiones que hace rato van conmigo Acerca de la cultura Su concepto y su sentido Cultura viene enlazada con el vocablo cultivo Y cultivar es el verbo que nos señala el camino Les pido que estén atentos por tanto desaprensivo Que anda regando lo ajeno, despreciando lo genuino Sobre la tierra cultivo Es una acción repetida que el hombre copia de Dios De acuerdo a su geografía Como la naturaleza va eternizando la vida Repitiendo sin descanso su silenciosa porfía Venimos desde muy lejos recibiendo mandamientos Que confunden nuestros pasos y anulan el pensamiento Nos hunden en la inconsciencia del origen de los pueblos Cortándonos las raíces y librando el tronco al viento No reniego porque sí de lo que viene de afuera Me gusta tomar café y pitar como cualquiera Pero si voy a plantar en suelo santafesino Pienso en trigales dorados y en el azul de su lino Por eso quiero dejarles como sentencia y legado Para poder apreciar las bondades de mi hermano Primero debo saber con un criterio bien claro ¿Cómo soy? ¿De dónde vengo? Y si es posible El destino final que ambicionamos Ya basta No doy más Paracha amigo Pará la mano que no aguanto más Yo siento que estoy siendo estrujado Amasijado soy Padezco la ciudad Este ruido continuo y este apuro Que te empuja, te pisa y al final Siempre va y te atropella Porque quiere cosificarte Hacer que seas Solo una cosa más Con el asunto de que el tiempo es oro Hicieron del reloj Dios del metal Una escuela que raya el alma nuestra Y te ensangrienta de nerviosidad Me hacen mal Esos ojos que te miran sin ver Sin saludar Con un hambre infinita de ternura Suplicando en silencio Algún gesto de buena vecindad Y yo, chamigo Extraño los buen días de mi pueblo Él, cómo amaneció Cómo le va Él a buen tiempo Y él está en su casa Y él hasta luego Y él no faltaba más Con los años que llevo aquí buscando Ser alguien y tener un poco más Todavía no puedo acostumbrarme a ciertas cosas Que me hacen reaccionar Por ejemplo Soporto que me llamen mano de obra barata ¿Qué más da? Con tal de que me ocupen Y yo saque con unas horas cestas Mi asadito y mi pan Soporto ser el que hace rascacielos para otros Y ser el que no puede terminar El vanito y la pieza de los chicos Que han crecido y ya empiezan a estudiar Nunca fui ni seré muy pretencioso Me conformo con poco y sé esperar Yo sé que es un derecho que me asiste Y ha de ser para todos la justicia social Pero no aguanto Y soy capaz de cualquier cosa Si me tocan la sangre y la amistad Hay ofensas y ofensas Y yo tengo mi idea Sobre lo que se llama dignidad Por eso Que de ahora en adelante, chamigo Ya no voy a tolerar Que por ser de corrientes Me traten de payaso ¿Oíste? Nunca más Nunca más Ya sé Vas a decirme Con todo esto en el alma ¿Qué haces que no te vas? Que no volvés Al pago de tu infancia Al pueblo del recuerdo A tu ñanderetá Y yo te digo Y vos sabés hermano Porque es mía y es tuya esta verdad ¿Cuántas veces Mirando nuestros hijos Con mi mujer juramos regresar? Pero imposible Estamos para siempre desterrados En esta gran ciudad Y somos parte Nos guste o no nos guste De esta nueva y mezclada realidad Por lo mismo, chamigo No hay tutía Hay que parar la mano Y ponerse a pensar No es cosa de juntarse Después Como en el tango Hay que juntarse ahora Y si es posible Ya Quedarse solo Es no contar el cuento Y es ponerse a perder la identidad El sistema, chamigo No perdona Quiere esclavos Jamás tu libertad Por eso Quedan solo tres caminos Uno Venderle tu alma al diablo Y chao Otro Quedarse en el recuerdo Del pasado Y el tercero Y el tercero Ser vos Y nada más Y aquí viene lo lindo Y lo difícil Aquí entra la creatividad Este sí que es un flor de desafío Y esa muerte, chamigo ¿Me escuchás? Se trata de hacer patria y verdadera Aunque sea ponchazos Aquí, ahora, ya Hay que unir la verdad de nuestros padres Con lo nuevo y mejor de la ciudad Hay que volver a ser latinoamericanos Hay que tratar de ser universal Pero en base a seguir siendo argentino Ese hombre nacido y crecido En la tierra del pan Él Él sabrá unir Trabajo y alegría Justicia con amor Verdad con libertad Él sabrá convivir Vivir con otros Hacer el bien común Ganar la paz Mientras tanto Que suene una acordeona Y se escuche en el aire un zapucay Porque estalle el amor Para que nazca el hombre Ese argentino Jaiteva El hombre nacional Me quisieron matar el sentimiento Me quitaron las ganas de ser yo Me cambiaron el dios de mis abuelos Por el dios de la plata y la ambición Se juntaron la coima El guante blanco La mentira El acomodo Y el favor La palabra empeñada Que era santa Se hizo humo Lo mismo que el valor Me quisieron Esclavo satisfecho Dándome las migajas Del confort Y estuve a punto De vender mi alma Con tal de que me traten De señor Diga Que todavía Entre nosotros El hombre suele ser observador Y de ahí que se me dio Por preguntarme De donde vengo A donde voy Quien soy Y me puse a buscar En el pasado Y en esa historia Que se nos negó Escrita con la sangre De mi gente Y contada En memorias De fogón Y aprendí Que en la escuela Me engañaron Que hay próceres Aún que no lo son Que cambiaron De nombre Los imperios Pero sigue La misma situación Y aprendí A desconfiar De lo importado De la moda Y de toda imitación Que al que viste Con lo ajeno Lo desnudan Y en la calle Mi amigo Que es lo peor Por curioso Y rebelde Tuve suerte Y encontré La raíz De mi intención El porqué De las cosas Que me pasan Y el nombre Del que bebe Mi sudor Y si tragué Carajos De impotencia Y me mordí De rabia Y de dolor Ahora tengo El coraje Retosando Ya no me paran Más Soy lo que soy Argentino Provinciano Correntino Y mercedeño Alberto Cambá Castillo Raigón Laurel Payobrero Moreno Como la tierra Que lo acunó En cancha de tiento Ni bien nació Un viento norte Lo bautizó Musiquero Si alguno Te comparó Caraguata Payobrero Por fuera Espina Filosa Rosada Flor Por adentro Tus oficios Misioneros Te ayudaron A tirar Fuiste Sastre Carpintero Y otro Cien recursos Van Tu música Describió Animal Paisaje Gente Y junto Al toro Ñarón Silbal Pajón Al ardiente Allá en barrio Calderón Alguna sartén Coní Y va Adorando Los frutos De aquel Tu arroyo El viento Tu amigo El viento Te puso Como un paché Entre los dedos Dulzor Del ñangapirí La fuerza Del potro Entero El llanto De Itajasei Retobándote El genio Un toro Ñarón En la sangre Balador Y polvoriento En tu alma Guaraní Florecía La amistad Tu rancho Amparo Gozoso A quien quisiera Llegar Cada 13 de diciembre Sorprendió Tu devoción Por nuestra Santa Lucía Piadosa Madre de Dios Tu música Describió Animal Paisaje Gente Y junto Al toro Ñarón Silbal Pajón Al ardiente Allá en barrio Calderón Alguna sartén Colín Y va dorando Los frutos De aquel Duarroyo Jodín Como quien sale Pal norte Y tira al oeste Y se va A poco más De una legua De Mercedes Ahí está Parece una llamarada Quemando el espinillar Las velas Prenden abajo Las banderas Al flamear Dicen Que un 8 de enero Después de un San Baltasar De lo decía María La partida Policial Lo sorprendió Y lo detuvo Cuando se puso A sequear Aunque estaba Acompañado Nada pudo Y se entrejó Mataron a Trabucazos A los otros Que eran dos Y a él Pues tenía sentencia Por gauchillo Y desertor Lo colgaron De los pies Y un indio Lo degolló Cuentan Que siendo famoso Por su gran temeridad Con un pallé En la mirada Y otro en la mano Capaz de paralizar A toda la partida Policial Lo grande De Antonio Gil Fue que no quiso Pelear Si hasta les dio Su cuchillo Para hacerse Degollar Eso sí Dejó bien Claro su inocencia Federal Si robó Le robó Al rico Por justicia Popular La inocencia De los pobres Se llama Necesidad De paja Y poncho rojo Tenías en los ojos Tabureí Por eso es que mirabas Y enamorabas O castigabas Antonio Gil Dicen que San la muerte Cuidaba de tu suerte Antonio Gil Y los que te buscaban Si te tiraban No te pegaban Antonio Gil Tocentino y te Gente fiel de más Si te alzaste Fue Por la libertad Guapo cuimba Limpia sangre Limpia sangre Tocentino con todo Allí fue Que se quedó Medio loco Y le empezó a suceder Una collera de cosas Que son para no creer Desde entonces Los viajeros Le dejan algo Al pasar Plata Velas o cigarros Que uno los puede ocupar Con tal que Reza al llevarlos Por el difunto Nomás No vaya a pasar De largo Ya que Le puede ir mal Si con rezar Un bendito No pierde Y ha de ganar Los promeseros Le dejan Para pagarle Un favor En mástiles De tacuar A banderas De su color Casi todas Coloradas Que agradeciéndole a Dios Se destiñen en el viento Bajo la lluvia Y el sol Cruces de fierro forjado También le suelen llevar Y hay promesas Que se pagan Con un baile En el lugar Por eso Algunos domingos Concordión Inbaracá Resucita la bailanta Y es ese Un milagro más Dicen Que fue su delito Pelear por la libertad No aguantarse De la injusticia Y alzarse al monte No más Tal vez por eso Mi gente Le reza Cada vez más Y hay quien dice Que a la larga Mi pueblo Lo va a evitar Las niñas estancieras Soñaban que vos Eras Su paladín Mientras que los matones Y los patrones Veían visiones Pensando en ti Soldado correntino Seguías el camino De San Martín Gente de Madariaga De Ponche y Daga Cabeza paga Por resistir Correntino y Té Gente fiel de más Si te alzaste Fue Por la libertad Por la libertad Tu apocuimbae Limpia sangre Aba Moriste en tu ley Por la libertad Nunca la voy a olvidar Ramona Rosa Vallejo Se me ha grabado Se me ha grabado Su imagen Parece que la estoy viendo Sentada en el corredor De su ranchito orillero Liando un cigarro de hoja Contra un poniente de enero Solita en su soledad Allá en la orilla del pueblo Más que vivir en Mercedes Parece que se está yendo Y no es por decir Que digo que ya se está despidiendo Pisando está los 90 Ramona Rosa Vallejo Los que le ven No le dan los años Que está teniendo Y es que Doña Ramonita Parece un resumen nuestro Una de tantas abuelas Vestidas de sufrimiento De humildad Y de paciencia De medio luto y silencio Su historia Es la misma historia De cualquier mujer de pueblo Callada historia de siempre Chastaca de amor y esfuerzo De lágrimas y sonrisas Que ella pisó en el mortero De su monótona vida Donde pisaba su sueño De allí El mapa de su rostro Donde el tatuaje del tiempo Grabó en arrugas profundas Lecciones Que hoy son recuerdo En ella Vive el pasado Ramona Rosa Vallejos Tiene en su alma Un tesoro Por eso es como un entierro La mansa luz De sus ojos Por sí sola Va diciendo De la inmensa claridad Que sin querer Que sin querer Junto adentro Y solo de vez en cuando Se hace palabra Y la vemos Cuando nos mira Y sentencia O nos regala un consejo Según ella Según ella en esta vida Todo se remedia Menos La muerte Que por lo visto Es cosa de Dios Misterio Y da gusto Oírle decir Cuando tiene un contratiempo Si Dios sabe lo que hace O ya de dar vuelta Al viento Puede que algunos La crean santularia Por su aspecto Pero yo Que la conozco Sé bien De su antiguo Credo La cruz La virgen Los santos Y ese Dios Del padre nuestro Que es providencia Y se encarga De pobres Viudas Y huérfanos Si alguien duda Que se acerca Hasta el altar De sus rezos Y ha de hallar allí La fe que heredó De sus abuelos Un crucificado Antiguo Un lindo Rosario viejo Una virgen De Itatí Y su San Ramón Partero Porque Perdón Me olvidaba Ramona Rosa Vallejo Es abuela Por oficio Más bien Que por parentesco Generaciones enteras Se agarraron A sus dedos Para llegar A la vida Para quedarse En el tiempo Y es que En esas manos Guarda La tradición Y el secreto De las parteras De antaño Sobre los vientres Maternos Con solo verte Ya sabes Y al frotar Te va diciendo Cómo viene la criatura Qué va a hacer Y hasta su genio Como para no quererla Abuela madre Del pueblo Como para no pedir Que viva Mucho más tiempo Aunque es una picardía Y es injusto Mi deseo Si de vivir Como vive Ya tiene ganado El cielo Qué hermosura Qué reliquia Aña Ramonita Vallejos Sos patria Chica Encerrada En surcos De sufrimiento Sos mi gente Que llevas La historia En tu propio cuero Yo Yo no tengo Oro ni plata Tan solo Un canto Y un rezo Para hacerte Un homenaje Ramona Rosa Vallejos Pero quiero Que el cariño Sin palabras De tu pueblo Tenga voz Para nombrarte Y agradecerte En mi verso Total Total Ya sé que algún día Mercedes Mercedes Te dará un nieto Que al escuchar Estas cosas Se ha de sentir Musiquero Y como Estrujando Su alma Se ha de arrancar De su pecho Un chamamé Con tu nombre Ramona Rosa Vallejos Que Dios Te conserve así Pura raíz De lo nuestro Porque te necesitamos Para enraizar Nuestros sueños Para plantar El mañana En el alma De tus nietos Para saber Quienes somos Que fuimos Y que seremos Ya ves Que sos necesaria Aña Ramonita Vallejos De pie Sobre tu experiencia Correntina Hasta los huesos Por eso Le pido a Dios Que no te lleve Por eso Ya no te podés morir Ramona Rosa Vallejos